Trafomatic es una empresa serbia especializada en la creación de electrónica a válvulas y hoy os vamos a hablar del más pequeñito de su catálogo. Que no os engañe su reducido tamaño, este amplificador es capaz de hacer volar vuestras cajas acústicas de alto rendimiento, pero teniendo en cuenta que hay que asociarla con cajas de este tipo. No vale decir, oye pues tengo una caja de 87 decibelios de sensibilidad y le voy a acoplar este amplificador. No, no va a funcionar, os lo garantizo. Pero puede ser una sorpresa de las muy grandes cuando lo asociéis a cajas de 94 dB, 95 dB, 96 dB, de ahí para arriba. Tremendo, tremendísimo, sorpresa de las grandes. Es de las pocas marcas del mercado que fabrica sus propios transformadores. Incorpora válvulas EL34, que son junto a las 6C33 y 300B, mis válvulas favoritas. En su panel trasero nos encontramos tres entradas RCA no balanceadas, más una salida de preamplificación, por si queremos utilizar una etapa de potencia independiente o un subwoofer activo. También se ha tenido en cuenta una salida para auriculares. Bueno y hasta aquí todo lo que puedo decir del chiquitín en el cortito tiempo que dura este vídeo. Como siempre, gracias por estar ahí.